Reina se va a quedar a vivir con nosotros. ¿Y eso? Ay, sí, pues, Coqui, el lucho me repudia. Sí, ya no quiere saber nada de mí, por gusto, por nada, por nada, ¿no? Quiere el divorcio y todo, es un desastre, sí. Pero aquí existen almas caritativas, como Charito, que tiene un corazón de oro y no va a permitir que dos mujeres sin defensa se queden sin techo. ¿Sin defensas? Este, Charito, para lo que necesites, por favor. Mi mamá ha hecho cursos de enfermería en ICA, así que... ¿Ah, en serio? Sí, esa va a ser todo. Ah, sí, sí, he hecho cursos de enfermería, pero tanto tiempo que ya casi no me acuerdo. Siempre se acuerda sus cositas, así que para lo que necesites, tú también, Coquitos, por favor, ¿ya? Con esos ojitos reventaditos, ahora un poquito más. Bueno, Reina, muchas gracias. Sí, bueno, nos vamos a instalar, ¿ya? Síganme. Gracias, permiso. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿cómo se te ocurre decir semejante mentira? Yo nunca he seguido un curso de enfermería. Ahora voy a tener que atender a un ICA... Delincuente ese, ese delincuente. Mamá, tenemos que hacer a las buenitas. ¿Y tú crees que yo voy a mover un solo dedo en esta casa? ¿Es eso o la calle? Todo lo que tiene que hacer una madre por su hija. Madre, ¿le pasa algo? Necesito un coñac. Enseguida se lo preparo. Esto solo puede tener un nombre. Grace González. Ya sé dónde puedo conseguir más información. Necesito un amigo, Raúl. Sí. Va, pídeme lo que quieras. ¿Qué? ¿Budines artesanales? Pero, Raúl, por favor. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Está bien. Adiós. ¿Budines artesanales? ¿Y ahora quién llamo? ¡Pero qué tonto soy! Hola, Rosario. Sergio. ¿Puedo pasar? Debe ser reina, pero si piensa que le voy a contestar. ¿Padrino? Aló, señor de las casas. ¡Qué sorpresa! Lucho, te voy a hacer una propuesta que no podrás rechazar. Rosario, estoy muy preocupado por ti. ¿Por mí? Sí. Yo sé que debes estar muy afectada con todo este asunto de tu novio, el presidiario. Rosario, sé que en este momento se encuentra muy grave y es muy probable que vaya a morir. Y yo no sé si tú estés preparada para otra pérdida. Sergio. Yo sé que tú eres una mujer muy fuerte, Rosario. Pero es que miro el retrato de tu hija Grace ahí colgado en la pared, recientemente muerta. Y ya casi, casi, casi puedo ver el cuadro de coque ahí colgado al lado de ella y me pregunto qué será del alma de Rosario. Ver a tu hija en un cajón, sorry que sea tan duro con esto, ¿no? Pero, y tener que pasar por la misma situación con Coqui porque tuviste a tu hija enterrada en un cajón, ¿verdad? O no tuviste el valor de hacerlo. Es que eso no va a pasar. Coqui no va a morir. No, sí, la esperanza es lo último que se pierde, pero... ¿Por qué está libre y en el patio? ¿En el patio del penal? No, de aquí de la casa. Le hemos preparado un cuarto clínico. Estoy segura que en unos días se va a estar recuperado al 100%. No sabes la alegría que tengo, Rosario. Sí. Bueno, mi... O sea, yo preocupado por ti pensando que no ibas a soportar una pérdida más. Yo te agradezco la preocupación, pero eso no va a ocurrir. Ah, sí. Sí, claro, no sabes cuánto me alegra, pero porque perder a tu hija, ¿no? Que se muera y tener que enterrarla y... Lo que no entiendo es por qué insistes en tocar el tema. ¿Qué tema, perdón? Sobre el entierro de mi Grace. Disculpame, Rosario. Yo lo único que quería era confortarte. Es que no entiendo por qué últimamente a todo el mundo se le ocurre tocarme el tema. ¿Todo el mundo? Sí, a los Maldini también. ¿Es coincidencia o es que te ha mandado doña Francesca? Porque ahora tú eres su yerno, ¿verdad? ¿No te parece demasiado cruel venir a tocarme este tema? Mi hija está muerta, Sergio. ¿Dices los Maldini? Sí, se les ha metido en la cabeza que Grace está viva. Yo la enterré. Yo la enterré. Y creo que los que necesitan ayuda son ellos, no yo. Ahora, si me disculpas, tengo muchas cosas que hacer. Sí, sí, sí. Rosario, yo ya me voy. Lo último que quise fue molestarte. Bueno, te acompaño en la corte. Gracias. Gracias. Bueno, Francesca. Ahora sí lograste rebalsar mi nivel de curiosidad. Su coñac, madame. Confirmado, Peter. Grace está viva. No puedo creer que esta gente se sienta con derecho de venir a perturbarme cada vez que les da la gana. Charito, ¿qué te pasa? Nada, reina, nada. Ay, bueno, por lo menos déjame ayudarte, ¿no? Con Coque aquí debes tener mucho trabajo. Gracias, la ayuda siempre es bienvenida. Ya. Ay, Charito, no sabes cómo me siento. Es verdad, pésima, pésima. ¿Qué estará pensando Lucho de mí? El hombre que amo, el hombre que más amo en este mundo, debe estar pensando, qué sé yo. Pero te juro, te juro, Charito, que yo nunca saqué los pies del plato. Ya, reina, te creo, te creo, te creo. Sí. ¿A dónde me has vestido así? ¿Tú qué haces acá? Charito, que tiene un gran corazón, ¿ah? Me ha dejado vivir aquí hasta que nosotros nos arreglemos. ¿Tú has hecho eso, Charo? Lucho, yo sé que no está bien meterse en problemas de pareja, pero... Pierdes tu tiempo, reina. Lo nuestro ya fue. Y espero que cuando regrese tú y tu madre se hayan ido de regreso a Ica. Pues no me voy a ir, Lucho. Y ya, por favor, déjame estar tratando así, ¿ya? ¿Vas a firmar los papeles de divorcio? No. Muy bien, entonces tú y yo no tenemos nada que hablar. ¿A dónde vas, ah? Seguro a trampear con alguna jugadora. El ladrón piensa que todos son de su misma condición, ¿verdad, reina? Temo decepcionarte, pero no me voy a trampear, me voy a trabajar. El señor de las casas me contrató como su asesor en la corporación Maldini. Chúpate esa, reina. Lucho, ¿en la corporación Maldini? Madame, ¿estás 100% segura de lo que está diciendo? Completamente, Peter. Fui a la dirección que Lucifer me dio. Estaban su prima y su sobrina. La sobrina conoce a Leonardo. Leonardo es el tío de su amiga que vive enfrente. Fuimos a esa casa y no había nadie, Peter, habían huido. Pero eso no quiere decir que... La niña se llama Grace Torres. Yo pensé que era una coincidencia hasta que le pedí una fotografía. ¿Y la tenía? Sí, Peter, era Grace. Esta muchacha estaba abrazando a Grace, que estaba en una silla de ruedas. ¿Cómo que no está? Mamá, no hay nadie en la casa. Es como si se las hubiera tragado la tierra. Ay, si les ha pasado algo malo. Ay, Carmencita, era tan buena. Un poquito misteriosa. Pero si se fueron de esa manera, bueno, sus razones tendrán, hijita. Mamá, Grace jamás se hubiera ido sin decirme nada. Yo soy su mejor amiga, ella me hubiera contado. Hay que llamar a la policía, mamá, si las han secuestrado. Ay, Felicita, Felicita, tú ves demasiada televisión, hijita. Tranquila, se fueron sin decir nada y punto. De repente debían el alquiler. Mira, hijita, caras, bebas, corazones, ¿no? No se ve. Me preocupa Grace. ¿Dónde está? Ya no hay nada de qué preocuparse, hija. De repente Grace te termina llamando. ¿Tú crees? ¿No querían mejores amigas? Bueno, ya, Belén, al instituto. Mamá, ¿con qué cabeza quieres que vaya al instituto? Belén, al instituto. ¿Has secuestrado a mi mejor amiga? Vamos, ya. A estudiar. A estudiar.